Valladolid Pero como es mentirosa, caramba, nadie se lo creería, caramba Y en lo que dura un cigarrito, voy a pensar en estos años Todo lo que ha pasado, en el cajón de la memoria Guardo trocitos de la historia, las páginas que ya han pasado Un libro inacabado, cantar sabiendo lo que dices Mira al valiente, mira al valiente, mira al valiente, cómo va la cara Qué bárbaro, eh, qué machote son estos hijos de puta Y mira que todo va bien, que si no, no me entero Pasado mañana, 12 de octubre Los españoles celebramos nuestra fiesta nacional Mi deseo es que este año, por razones que todo el mundo conoce Los españoles celebremos de manera especial esta fiesta Y lo que otros piensen, quizá no me interese Hoy quiero ver tus ojos para... Feliz día de la nación española, feliz fiesta nacional Mi primo, porque sabrá, claro Y entonces dijo, oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? ¡Viva el vino! Es mejor que se pare el tren Y mira que todo va bien Es mejor que se pare el tren Que si no, que no me entero ¡Viva el vino! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.